¡Cerdina, mira! ¡Mira, que se va! ¡Que se te va el cerdito! ¡Que se va tu novio! ¡Ay, mi vida, que te vas a quedar sola! ¡Para una vez que ligas, Cerdina! ¡Mira, mi pez! ¿Tú qué? ¡El chico, salgo! ¡Vamos a cazar a la ballena genia! Maca, ¿qué te pasas? ¿Qué dices? Vamos a cazarlo. Vamos a ver que es una broma. ¡Tocorro! ¿Pero se está jugando conmigo, ¿a que sí? Porque tienes un flotador muy grande. ¿Cómo te vas a unir? ¡Eh, chicas, a ti quise que me vas a romper! ¡Estamos jugando las dos, ¿no? ¡Ya estamos, juega conmigo! ¡Tonta! ¡Socorro, Claudia! ¡Socorro! ¿Sabes? ¿No tienes un socorro? ¡Ayuda a tu amiga! ¡Ayuda a tu amiga! ¿No? A ver si vas a ser una cerdita como ella todavía. ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Cerdina, sonríe! ¡Venga, Isana es muy guapa! ¡No vas a perder, esa perra!